¡Mmm! 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 ¡Bueno! ¡Ya estamos una vez más aquí en Tripasos! ¿Ustedes dirán? ¿Qué pasó con Rachito? ¿Dónde ha estado todo este tiempo Rachito? ¿Se habrá casado? ¡No! ¿Se habrá sacado cuarto aparte? ¡No! ¿Se habrá sacado la madre? ¡No! ¿Se habrá puesto tuco? ¡Sí! ¡Mamita, mamita! ¡Así es! Me puse tuco, por eso hice el gimnasio. Los bíceps. Luego... Los tríceps. ¡Y el ejercicio que más me gusta! ¡Mmm! El antebrazo. ¡Ah! ¡No perdón! ¡Así es! ¡Estoy tuco! ¡Y así mismo! ¡Tres pasos! ¡Se renueva! ¡Se renueva con nueva imagen! Pero no es la renovación como... ...como la de Barcelona. ¡No! ¡Oye! ¡No me pego en libreto! ¡Mmm! ¡A que le extrañaba, de verdad! ¡Oye! ¡Ya no pegues, pues! Te extrañaba, pero no para que me des palo. ¡Así es! ¡La renovación! Y dentro de esas renovaciones de tres pasos... ¿Ustedes se acordarán de aquel concurso que era... ...la rampa loca? Pues ahora tenemos... ...la loca en una rampa. ¡Jijiji! ¿Se acuerdan del coyote loco? Ahora, yoté loco loco. ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Oye! ¡No me pego en libreto! ¡No! ¡Oye! ¡No me pego en el boom! ¡Mmm! ¡No me intimiden! Y dentro de esas nuevas renovaciones... ...tenemos una renovación. La mía. Porque voy a hacer... ...un cambio extremo de look. ¡Así! Nuevos cambios. Pero lo vamos a manejar... ...a manera... ...de reality. O sea que no me cuesta ningún... ...reality. ¡Jijiji! Es que ahí digo que es un canje... ...y no me cuesta. ¡Jijiji! Bueno, entonces ahora vamos a ver... ...el reality. Que no me cuesta... ...ni un reality. ¡Supresa! Teleamazonas junto a ti.